Reciba un gorde al saludo de parte de Ruleta777, hoy venimos con un nuevo video con el mejor análisis y la orientación precisa para el autoactivo, la granjita y huechero activo, además tenemos el mega bombazo que revelaremos al final del video, así que comencemos Rápidamente nos entramos en los animalitos que hoy defenderán nuestra etiqueta fijo, la etiqueta fijo el día de ayer se anunció señores nuevamente con el acierto del animalito número 33 del pescado, el cual jugó como nuestra segunda etiqueta fija del día, actualizó para el autoactivo en el sorteo a las 3 de la tarde Para el día de hoy, en primer lugar la etiqueta fijo será defendida por el número 24 de la iguana, un animalito con alta probabilidad de cristalizar el día de hoy La segunda hogada es la etiqueta fija que nos gusta, el número 30 del caimán, aseguremos nuestra hogada con este par de fijo Para aquellos usuarios interesados en conocer la hogada exclusiva que nos gusta para el día de hoy, le invitamos a unirse a nuestro grupo exclusivo, visita el perfil de nuestro canal de YouTube y allí encontrarás nuestro contacto de Telegram a través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo Esperamos contar con tu presencia Con respecto a la etiqueta de los explosivos, el día de ayer la etiqueta de los explosivos fue un éxito total señores, con el acierto del animalito número 25, el cual cristalizó para el autoactivo en el sorteo de las 1 de la tarde También lo hizo para la granjita en el sorteo de las 4 y las 6 de la tarde respectivamente El segundo acierto de la etiqueta de los explosivos fue defendido por el animalito número 17, el cual cristalizó para el autoactivo en el sorteo de las 6 de la tarde Felicidades a los ganadores y que sigan los éxitos Para el día de hoy, el primer animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 26, la vaca, presta mucha atención a esta jugada El segundo animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 3, el cien pies Ojo con esto de explosivos que tienen mucha fuerza para cristalizar Para la etiqueta caliente Para el día de hoy, en primer lugar, la etiqueta caliente la defenderá el número 34, el venado El segundo animalito que defenderá la etiqueta caliente será el número 4, el alacrán Vamos a ligar con mucha fuerza a este par de animalitos que defenderán la etiqueta caliente de la jornada Ahora vamos con la etiqueta preferida de nuestros señores, la etiqueta sorpresa La etiqueta sorpresa de ayer fue un lujo señores Defendida por el animalito número 34, el venado, el cual cristalizó para el sorteo de las 10 de la mañana en el autoactivo Y también cristalizó para el sorteo de las 8 de la mañana en la lotería de la granjita Para el día de hoy, la etiqueta sorpresa será defendida por el número 20, el cochino Vamos a tomar en cuenta a este animalito nuestras diferentes combinaciones y no nos dejemos sorprender Para nuestros usuarios que les gusta jugar con las proyecciones de la pirámide de ruleta 777 Hoy les traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide del día Podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestra hogada de polla Y también para reforzar nuestra hogada de tripleta Algo que debemos tomar en cuenta es que si las probabilidades de la pirámide coinciden con la etiqueta del día Indica que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar Para los jugadores exclusivos de Guacharo Activo le informamos que nuestras hogadas para Guacharo Activo Ya están disponibles en nuestro grupo exclusivo ¿Quieres saber cuáles son nuestras hogadas para Guacharo Activo? Únete a nuestro grupo exclusivo de ruleta 777 Visita el perfil de nuestro canal de YouTube y allí encontrarás nuestro contacto de Telegram A través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo Vamos con regalitos abiertos del día de hoy El cual será defendido por el número 46 el puma El número 13 el mono Y el número 50 el canario Vamos a ligar con mucha fuerza estos animalitos para Guacharo Activo Recuerda seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram En el perfil de nuestro canal Está el enlace a nuestra cuenta en la plataforma de Instagram Esto es todo por hoy amigos Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado No olviden suscribirse y activar las notificaciones Para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones Y ahora ha llegado el momento de nuestro mega bombazo Manténgase atentos a este animalito durante la jornada Nos vemos en el próximo video